Continuamos aquí en Fundido a Negro, conociendo más sobre cine y sobre hazte una quema ropa. Y tenemos aquí tres actrices, Candy, Maki, Isa, bienvenida aquí a Fundido a Negro. ¿Cómo llegó este hazte una quema ropa a ustedes? A ti no llegó. Pues James nos puso en contacto a las tres y nada, tuvimos una reunión sobre qué es lo que queríamos rodar y rodamos y ya está. Es que lo que pasa es que yo ese día no estaba, por eso le pasaba el micro, ¿sabes? La primera anécdota de rodar. Efectivamente. ¿Y cómo es trabajar con James bajo la dirección? Está bien, es un chico que es colega, pero cuando tiene que ponerse duro, se pone duro. ¿Y cómo ha llegado usted de grabar aquí en el Festival de Cine de Málaga? Está muy bien, la verdad que es una experiencia muy guay, muy interesante. Todo el mundo, la gente es pesada porque no paraban de pasar por detrás, pero en general muy bien, ¿no? Sí, la verdad yo creo que rodando en este ámbito se aprende un montón porque nos han pasado varias cosas, que la gente o para la cámara y empieza a señalar o que empieza a decir burradas mientras estamos rodando, entonces nosotras para las actrices era como, vale, nos quedamos concentradas y como que nada alrededor nuestro está pasando. Así que, ¿qué ha tenido? Sí, es bueno porque te pone a prueba y encima a mí ha sido el primer rodaje y así aprendes más del tirón. ¿Y repetirías en este acto de una quemarropa? Sí, repetiría. ¿Y qué es lo que peor lleváis ustedes grabando este acto de una quemarropa? Pues eso, la gente que pasaba por alrededor y costaba más concentrarse. Lo demás por aquí lo mismo... El dolor de pies. Me duelen mucho los pies, estoy reventada. Pero bueno, tú también. Sí, yo acabé con los pies hinchadísimos, pero bueno. Porque recordamos que es un rodaje bastante intenso, ¿no? Y rapidito. Bueno, la verdad es que yo pensé que iba a ser más... no acabé tan cansada como pensé que iba a estar... No sé, yo lo disfruté mucho, así que... Como que no me importaba el dolor de pies. Claro, es que es eso. La gente no paraba, no sé qué tal, pero era muy guay. Sí. Era muy guay. Aparte, como había tanta gente extranjera, se nos quedaban mirando el rollo... ¿Estas quiénes son? Ostras. ¿Sabes? Pero muy guay. La verdad que muy guay. Nos tocaron 50.000 excursiones de niños pequeños, pero muy bien. O sea, que lo pasaste bomba rodando, ¿no? En verdad, sí. Nos lo pasamos bien, nos lo pasamos muy bien. Un rodaje, por lo que veo, lleno de anécdotas y muy movidito, ¿eh? Sí. Muy divertido. Estuvo guay, estuvo guay. ¿Y por qué tienes que disfrutar, el espectador, de este Hazte una quemarropa? Pues la verdad, yo creo que porque es algo distinto. O sea, no me parece que sea tampoco un tema que la gente esté acostumbrada a ver en la tele, porque es como otra parte de este mundillo de la que no se habla, ¿entiendes? Sí, es un cine diferente, porque es algo que se hace en el momento, se improvisa mucho, además habla sobre esta parte del cine que no se suele hablar mucho, sobre cómo son los castings, los productores, los guionistas... Bueno, cómo son los malos directores. Sí, sí, sí. Como en directo no lo hace. Ya se he pinchotado. Y se lo corrobora todo lo que habéis dicho. Lo corrobora categóricamente. Pues este Hazte una quemarropa lo van a poder disfrutar aquí, también en el canal de YouTube de la Escuela de Cine de Málaga. Y ustedes, entonces, ¿repetiríais sin duda en este Hazte una quemarropa? Sin duda. Sin duda alguna, ¿no? Por supuesto, yo he aprendido un montón. Sí, esa es muy buena, sí, sí. Sí, a todos. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ti. Os dejamos porque continuáis rodando y aquí no paráis. Y ahora el espectador va a poder disfrutar de este Hazte una quemarropa. Hazte una quemarropa lo van a poder disfrutar de este Hazte una quemarropa. ¿Por qué hiciste eso? Porque es tonta por eso. A ver, tranquila, ¿vale? Me gustó el texto, me gustó mi personaje y ya está. ¿Y de qué iba el corto? Era de terror. ¿Y para qué corto de terror te piden que enseñes las tetas? Vamos a ver. Había un momento en el que mi personaje era como que se pudría. ¿Se pudría? Sí, se le caía la piel, se deformaba y como me tenían que maquillar me lo pidieron. ¿Ves? Eres muy desconfiada. Déjala tranquila, joder. Es su cuerpo. Claro, su cuerpo hasta que acabe en internet. Ese tío es un cerdo. Bueno, sí es verdad que hay que tener cuidado con eso. Porque a mí hace tiempo me gustaba un chico y acabé enviándolo en las fotos mías desnudas que acabaron por todos lados. De hecho, tuve que cambiarme de instituto. ¿Pero estás muy preocupada? Pues hombre, no estás muy preocupada, pero es que ya me estáis acojonando. Pues lo que tendrías que hacer es llamarlo y aclarar las cosas, como dos personas adultas. Pues sí, tía, le voy a llamar. ¿Dónde sale que no existe el número? Pues me ha cagado. Pues sí, tía, le voy a llamar.